Yerke, considerado por muchos como una figura controvertida, ha llegado recientemente a México. Este viaje ha generado un gran revuelo, especialmente después de sus comentarios despectivos sobre los latinoamericanos y su aparente insatisfacción con su situación en España, lo que lo ha llevado a buscar oportunidades de negocios en tierras mexicanas. Además, el gobierno de Andorra ha tomado la decisión de desalojar a Piqué del Estadio Nacional que estaba vinculado a su club de fútbol. La visita de Gerard Piqué a México ha tomado por sorpresa a la prensa local, ya que se ha mantenido relativamente alejado de los reflectores. Durante su estancia, ha enfrentado numerosas interrogantes, particularmente en relación a su vínculo con Shakira, después del escándalo de infidelidad que involucró a Clara Chía. Un episodio particularmente destacado ocurrió cuando una reportera lo abordó a la salida de un conocido establecimiento, donde se encontraba acompañado por una misteriosa mujer. A pesar de las especulaciones sobre la identidad de esta mujer, Piqué optó por mantener silencio y se retiró en su vehículo, dejando rumores en su estela mientras continuaba su recorrido por México, cuyo destino permanecía desconocido. Sin embargo, su actitud suscita interrogantes entre los presentes. Oye, de por sí, si te odian por todo lo que le hiciste a Shakira, y ahora te comportas así con la prensa, le espetó una periodista. Inmediatamente, la expareja de Shakira exhibió una expresión de incomodidad y asombro. Esto se debió a que no está acostumbrado a este tipo de preguntas, algo que contrasta con su experiencia en Barcelona, donde los medios catalanes le temen debido a la percepción de que es objeto de animosidad por su relación previa con Shakira. Piqué arribó a México con la finalidad de participar en un programa de televisión de baile en el país. Durante su estancia, el programa de farándula, Chisme No Like, tuvo el privilegio de mostrar en exclusiva su llegada. Los presentadores notaron un cambio notable en su apariencia física, un evidente aumento de peso. Gerard Piqué presentaba lonjas y lucía descuidado, con un aspecto sucio y visiblemente desorientado. Algunos testigos cercanos incluso aseguraron que Piqué se encontraba en un estado bastante deteriorado. Esta transformación drástica en su imagen se produjo después de su separación de Shakira, y se evidenciaba en su descuido en la vestimenta, la barba sucia y el cabello despeinado. El círculo más cercano de Gerard Piqué afirma que él no está satisfecho con el acuerdo de separación que firmó junto a Shakira. Supuestamente, lo que le perturba es la necesidad de viajar mensualmente para visitar a sus hijos, considerando que un periodo de convivencia de tan solo 10 días es insuficiente para él. Él muestra una resistencia a abandonar Barcelona, no se siente cómodo haciéndose cargo de los niños. Según lo que se dice, Piqué evita viajar este mes debido a la falta de ratificación del acuerdo en Estados Unidos, ya que él y Shakira aparentemente prefieren que las cosas se mantengan así. Además, surgen informes de que Shakira está luchando por recuperar la casa en Esplugas de Llobregat, en la que había invertido 20 millones de euros en la construcción. En un giro de los acontecimientos, la casa, que por derecho debería pertenecer a ella y a sus hijos tras la separación, no terminó en sus manos, al menos según los informes de los medios catalanes. Supuestamente, Piqué está agotado de la pelea mediática con Shakira, aunque no lo demuestre públicamente. Esta situación está afectando la relación con sus hijos, y se dice que incluso el propio padre de los menores ha tomado distancia después de que Shakira lanzó su canción, El jefe será un buen padre. Se había rumorado que Piqué daría una entrevista para zanjar la controversia con Shakira, en la que posiblemente habría compartido supuestas falsedades, como la existencia de una relación abierta, entre otras afirmaciones. No obstante, parece que Piqué ha decidido retractarse y ya no tiene la intención de conceder la entrevista, evitando así una confrontación pública con Shakira. Es evidente que Piqué reconoce que carece de motivos para criticar públicamente a la cantante. Carece de argumentos sólidos, y posiblemente alguien lo aconsejó acertadamente, señalando que hablar negativamente de la madre de sus hijos solo empeoraría su propia imagen. Sin embargo, esta no es la única preocupación de Gerard Piqué. El gobierno de Andorra ha decidido retirar el estadio nacional que estaba vinculado al club de fútbol de Piqué para la próxima temporada. El fútbol club Andorra de Piqué tendrá que encontrar una nueva sede para continuar generando ingresos y jugar. El gobierno de Andorra comunicó esta noticia el pasado jueves, indicando que el convenio de colaboración, que tenía una vigencia hasta junio de 2024, no se renovaría. Así que el estadio volverá a ser propiedad del país. Este desarrollo se suma a una serie de desafíos que han surgido en los negocios y empresas de Gerard Piqué, lo que podría interpretarse como un giro negativo en su trayectoria. Además, es importante mencionar que la bailarina Jenny García ha acusado a Shakira en diversos medios, alegando que la cantante no mantiene hábitos de higiene, que su maquillaje se mantiene del día anterior y sugiriendo que Shakira se presenta en el escenario sin la debida preparación. García también afirma que Shakira no le pagó por su trabajo en dos espectáculos de H&M. Lo primero que me sorprende es que ella haga estas declaraciones de manera pública, como parte de una posible campaña orquestada. Lo verdaderamente extraño es que si no le pagaron por una gira, porque Jenny nunca presentó una demanda, que persona en su sano juicio perdonaría una deuda de miles de dólares a una cantante millonaria, es algo realmente inaudito. Lo curioso es que mientras Piqué recorre los pasillos de Televisa, esta mujer concede entrevistas, proclamando ser seguidora de Piqué y burlándose de Shakira haciendo gestos de cuernos. Resulta evidente que esta campaña de desprestigio está siendo orquestada por alguien que siente aversión hacia Shakira y busca retratarla como una persona desequilibrada mentalmente. Supuestamente, Shakira tenía motivos de sobra debido a la presunta campaña orquestada por Piqué y su padre en su contra desde 2022. Estos actos se habrían realizado a través de presuntos amigos en los medios, como Jordi Baste, Silvia Talú y Lorena Vásquez. Invito al público a investigar en línea si estos periodistas han denunciado la supuesta corrupción y depravación de Gerard Piqué. Se ha sugerido que Shakira tomó la decisión de lanzar la sesión 53 aurática, para desenmascarar el supuesto odio de la familia Piqué-Bernabéu, en particular, como respuesta a la negativa de Shakira de limpiar la imagen de Piqué mediante un comunicado desmintiendo la infidelidad con Clara Chía, una excamarera nocturna. Los medios, e incluso Cristina Cárdenas, parecen empeñados en hacernos creer que primero tenían una relación abierta y que Piqué la dejó desde hace cinco meses antes de que se hiciera pública la ruptura. Existen numerosas inconsistencias y contradicciones en los relatos, y supuestamente, los portavoces de la familia Piqué también discrepan entre ellos. Se dice que Joan Piqué intentó dañar la imagen y la reputación artística de Shakira, pero lo único que logró fue el fracaso empresarial de su hijo y su familia, además del crecimiento del odio hacia Piqué a nivel mundial. ¿Cuál de estos periodistas ha revelado la verdad sobre la corrupción y depravación de Gerard Piqué? Nosotros nos preguntamos si todos estos periodistas y ordivaste Silvia Tals Lorena Vásquez, están coordinados hoy ha sido el día, el mes y el año más especial de mi vida ya que Shakira nos publicó en sus redes sociales.